Me parece sencillamente que el PSOE de Madrid no tiene ningún candidato y por tanto que el candidato lo va a poner Pedro Sánchez. Yo creo que de eso ya caben pocas dudas. Han llegado a un acuerdo tácito, Juan Lobato se ha asegurado ser el candidato, pero al mismo tiempo ha dejado que Pedro Sánchez elija a quien envía al Ayuntamiento de Madrid, pero hay un baile de nombres. Pero si el problema no es el baile de nombres, si el problema es Pedro Sánchez. Es decir, yo creo que los socialistas en Madrid se deberían dar cuenta de que la gran losa en términos electorales que tienen en esta ciudad es Pedro Sánchez. Y por tanto parece que no es razonable que sea el propio Pedro Sánchez el problema del PSOE el que decida de manera unilateral y sin consultar quién va a ser el candidato en la ciudad de Madrid. Y además yo creo que este retraso se debe fundamentalmente a que los números al PSOE no le dan ni para superar a más Madrid como primera fuerza de la izquierda en la ciudad de Madrid. Y por tanto que a pesar de que hay ese baile de nombres, que hay mucha gente que ya ha rechazado venir a Madrid, pues que Pedro Sánchez se lo quiere pensar un poquito mejor a ver si con suerte es capaz de superar a más Madrid en la ciudad como primera fuerza de la izquierda.